Nuestra universidad fue la sede del encuentro de las organizaciones campesinas del Caribe que planteó una revisión desde la Academia de la Visión del Desarrollo Rural de Colombia. Los asistentes definieron las líneas de ejecución que establezcan los fundamentos de una alianza estratégica de largo aliento en la cual las comunidades y sus dirigentes sean factores determinantes en las políticas públicas agrarias. Con el firme propósito de avanzar en el desarrollo rural y cambiar el contexto de la tradicional inequidad en la distribución de la tierra, lograr su restitución y la reconstrucción del tejido social campesino se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena el encuentro de campesinos del Caribe colombiano. Es una mirada del campesino en el Caribe colombiano y en este momento estamos trabajando con el Magdalena Grande campesinos de la Guajira, del Cesar y Magdalena quienes se encuentran con nosotros en este momento contando a partir de una metodología participativa cuál ha sido y cómo ha sido y cuál será el futuro del campesinado en esta región del país. En el marco de este espacio se le hizo un repaso a las líneas gruesas de lo planteado en la Ley del Desarrollo Rural con énfasis territorial que recoge los conceptos de desarrollo y autonomía que el campesinado de esta parte del país ha defendido como alternativa de desarrollo sostenible para el sector rural. Ha sido un punto de apoyo para nosotros para esos procesos de construcción de memorias y esas cuestiones nos han ayudado mucho. El equipo de trabajo que el profesor tiene entregar alrededor de esto nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros en la zona hemos construido videos, hemos hecho entrevistas, hemos hecho documentales alrededor de la problemática de la zona. Creo que es un canal muy importante que se debe ampliar para que no solamente a nivel nacional se conozca este tema sino a nivel internacional. Después de este evento quedó claro que los campesinos del Caribe colombiano hacen parte del principal contingente agrario responsable de movilizar una propuesta alternativa de reforma agraria y desarrollo rural integral que exponga de manera organizada los temas que interesan a este sector para debatir, analizar y difundir los cambios que el país rural necesita.